Cuando se sufre se valora, eso si está muy bien dicho Voy a cantar el corrido, que le compuse a este compa Rogelio Reyes el Lobo, se escribe con buena tinta Año del 81, entre rancherías y pincas Allá en San Miguel del Puerto, el muchacho ya crecía Nunca imaginó que muy joven, la frontera cruzaría Fue muy rebelde el muchacho, burlaba mucho a la migra A los Estados Unidos, él entraba y salía Para que a su madre y hermanos, nada a ellos les faltaría Después regresó a su casa, en barra de copalita Conoce a una linda dama, a la cual se robaría Ya después de algunos años, con ella se casaría Y un saludo especialmente, para toda mi gente Trabajadora de San Mateo del Mar Y puros líricos 19, oiga Ese amor nace un pequeño, pa' él su más grande tesoro Rogelio Reyes el Junior, es su mayor alegría Su esposa, madre y hermano, los amores de su vida Por calles de Copalita, siempre lo verán pasar Ahí va en su 4x4, un jeep que pudo comprar Con trabajo y mucho esfuerzo, su meta pudo lograr Después regresó a su casa, en barra de copalita Conoce a una linda dama, a la cual se robaría Ya después de algunos años, con ella se casaría